Buenos días, mi camarada Carmen Meléndez, aquí le envío este video, mire mi camarada, camarada y compañera bolivariana, este es el CDI de rehabilitación de la UD3 de Caricuado, miren el estado que está, han violentado la cerca, se metieron, desvalijaron el CDI, se robaron la bomba de agua, todas las rejas la han roto, ellos no tienen seguridad aquí, se llevaron los instrumentos que usan para la rehabilitación, mire este es el CDI, han roto hasta las rejas, han roto las tuberías de los aires acondicionados, se han robado hasta los aires acondicionados del CDI, las lámparas, mi camarada para que envíe una inspección, ellos necesitan mucho, aquí vienen diariamente más de 200 ancianos a rehabilitación, gente con ACV, que es una enfermedad ahorita que está dando mucho, este, para que tenga conocimiento de esto, el CDI tiene su estacionamiento y los camioneteros han invadido el estacionamiento del CDI, la gente que viene a rehabilitación no tiene donde, un sitio de espera, porque ellos agarraron ahora el estacionamiento del CDI como un terminal, vean a las personas que vienen aquí, mi camarada, ve, le envío este video para que usted tenga conocimiento de eso, gente que viene aquí a rehabilitarse, vienen hasta niños, aquí hay esta terapeuta de lenguaje, hay esta terapeuta de lenguaje, vienen hasta niños a rehabilitación, para que tome el conocimiento, miren, el mal estado que está el CDI, abandonado, todo lleno de teragaña, ellos no tienen personal de mantenimiento aquí, no tienen, bueno, aquí, aquí en la misma comunidad, a veces los ayudamos en lo que podemos, los ayudamos en lo que podemos, para que usted tenga conocimiento, camarada Carmen Meléndez, miren, ese es el estacionamiento de aquí, del centro de rehabilitación, del CDI de aquí, que está en la entrada de la UD4 de Caricuao, al frente de la estación del metro zoológico, entonces,